Tener un foro de expresión es básico, es importantísimo para los artistas y por eso queremos agradecerte infinitamente todo tu apoyo en las redes sociales a este tu programa no cover. En esta ocasión tenemos a Ale Capelini, una gran amiga, una gran cantante y presenta su tema, A Contra Mar. A Contra Mar es mi primera canción, por lo cual para mí es algo muy, muy importante. Es muy importante que la escuchen, porque esto es mío, esto es parte de mí, esto es parte de Alejandra Capelini, real, realmente lo que soy yo. Yo he podido encontrar la verdad en mí, de ahí parte todo lo que es la canción. Yo he podido encontrar la verdad en mí, sin temor de lo que fui. Despertando vi que lo mejor es sentir el corazón Y sé que mi vida cambiará Y podré navegar a Contra Mar Voy a salir a buscarte Como una estrella en el mar Y cuando mires al cielo Sabrás cuál es mi lugar Lentamente el tiempo te dejó Un recuerdo de mi amor Y al tomarte di que lo mejor es sentir el corazón Y sé que tu vida cambiará Y podrás navegar a Contra Mar Y podrás navegar a Contra Mar Y a salir a buscarte Como una estrella en el mar Y cuando mires al cielo Y cuando mires al cielo Sabrás cuál es mi lugar Deja ya la soledad No sirve para amar Déjame volverte a ver Para volverme a encontrar Voy a salir a buscarte Como una estrella en el mar Y cuando mires al cielo Sabrás cuál es mi lugar Voy a salir a buscarte Como una estrella en el mar Y cuando mires al cielo Sabrás cuál es mi lugar